Un saludito muy especial para todos ustedes, me encanta saludarlos por estos lados y qué mejor que hacerlo por medio de este vídeo donde vamos a ver una actividad que realizó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, así que apenas vi este vídeo dije no, pero por supuesto que lo quiero ver junto a ustedes. Aquí está él en un juego de béisbol donde fue acompañado por su esposa, entonces quiero que me acompañen a ver el vídeo y al final vamos a leer unas palabras que él dejó en su página oficial, en su canal de YouTube, así que veamos cómo la pasó en su juego de béisbol contra el equipo IMSS. Tengo que admitir que no conozco mucho de béisbol, así que no me vayan a juzgar, en Colombia no es que juguemos béisbol así que uno diga, ay no, pues honestamente ni siquiera sé si existan equipos que representen nacionalmente a Colombia, así que no me juzguen, pero por ahora pues veamos a ver. ¡Ay! ¡Ay! ¡Estamos jugando de verdad, verdad! ¡Con toda, con toda! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vemos a su esposa Beatriz con él, apoyándola, apoyándolo en todo! ¡Ay! ¡Osado, eh! ¡Osado, eh! ¡Ahí están las famosas bases estas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué chévere! ¡Wow! Háganme en el bendito favor y me explican esto. ¡México! 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 ¡México!